¡Tanquilo! ¡Ahora! 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 ¡Exección! ¡Excelso! ¡Está bien! ¡Adiós! 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 Más rápido para jugar, más rápido para jugar. Más rápido para jugar, más rápido para jugar, más rápido para jugar. 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 ¡Galiche! El corriente ¡Galiche! Está una zona pulísima como el gris que se llama esta área del coro ¡ALÁDe Guareel! ¡Ex Bachelor, ya compart là! ¡ connor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a esperar! ¡Un y dos! ¡Vena! ¡Ya van dos, ya van dos del mismo, ya van dos! ¡Acá, también! ¡No! ¡Hasta, ahí! ¡Buenas, buenas! ¡Vencas la batalla! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vencas la metes! ¡Vencas la metes! ¡Un y dos, eh! ¡Pase! 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 ¡Pase ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Buena, Sebas! ¡Bueno respaldo! ¡Buena! ¡Buena, Sebas! ¡Bueno, Sebas! ¡Bueno, Sebas! ¡Bueno, Sebas! ¡Buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vale, Caliche? ¡Vale, Caliche! ¡Vale, Caliche! ¡Verdad, va! ¡Gracias! 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 ¡Buena, El Cré buat! ¡Salga! 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 ¡No! ¡Un juez para ahí! ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Ya vete usted solo contra ellos dos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue! ¡Voltejala! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vale, vale! ¡Eh, compita pues! ¡Compe! ¡Entonces! ¡Apétalo pues, apétalo! ¡Ey, ahí! ¡Apétalo! ¡Santiago! ¡Santiago! Camilo de Navanda, venid ponedos con quinto. Caliche, vaya Navanda, Caliche vaya Navanda. Camilo nueve. Camilo nueve, Caliche Navanda. Camilo nueve, Camilo. ¡Camilo! ¡Adelante! ¡Para adelante Nacho! ¡Para adelante! ¡Dóbrele, dóbrele! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Camila de Nueve! ¡Adelante! ¡BMW! ¡Muy, Muy! ¡Mueme! 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 Enano, enano Si no te la dio Te doy un poquito Está bien, está bien, está bien ¡Mueme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que van! ¡Esoba! ¡ molt promoted. ¡'Alicen! ¡Alicen! ¡Aquí está, morten! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡No quiere angular! ¡Eh! ¡No quiere angular! ¡Eh! ¡Eh! ¡Betalo! ¡Betalo, beatalo! ¡Betalo! ¡Cándese! 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 ¡Buena Camilo! ¡Cándese! ¡Ténalo ahí! ¡Cándese! ¡Cándese! Otro vez Camino, Camino, se va acá Se va acá, se va acá Otro vez Otro vez Otro vez, hermano, ahí Otro vez ¡Caí, caí, 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 caí! ¡Caí, caí, 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 caí! No se, son cuatro, ayudenlos, ayudenlos. Profe, son ocho ovos, ayudenlos, por favor, ayudenlos. ¿Por qué no se condenan? Profe, vamos a ir a jugar. Ya, 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 ya. ¿Cómo es elachte? No, está bien, está bien. Si es penalti, perdón Muchas gracias Adiós ¿Qué va a hacer pues? Ángel Carvajal, párenlo Levanten pues Vamos, vamos Queremos con qué Dele pues Cabeza arriba, poppy, vamos Ángel, chup Cabeza arriba, ángel, chup Levanten pues Levanten muy capo, marica Siente Cabeza, qué bueno que Contra a Yano, no una pena del 5 Cabeza, caja arriba, poppy, vamos Pájalo, pájalo, pájalo Vamos, Sebas, usted se escapó ahí, vamos Dele pues ¡Fue! 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 ¡Monte la espalda! ¡Lambo, RAMBO! ¡Lambo, rambo! ¡Juego! ¡Juego, R! ¡Venga, 2L! ¡Tienes! ¡Vinomose! ¡Mociones! ¡Camilo, camilo al espacio! ¡Juego! ¡Lámpido! ¡Lámpido! ¡Juego! 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 ¡Pájalo, pájalo, pájalo! ¡Siga tocando, siga tocando! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale paro! ¡Pasa la línea! ¡Pasa la línea! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sale! ¡Sale! ¡Fuego! 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 ¡No se le esperen! ¡Ataquen o no lo dejen que sí! ¡Eso no es tu amor! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se le pierdan la madilla! ¡No se le pierdan la madilla! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ya sale! ¡Sale! ¿Qué falta? ¡Ven! 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 ¡Adelante! ¡Ven! 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 Se va, se va, se va, sube adentro, se va, sube adentro. ¡Eh, Andes, muy abierto! ¡Eh! ¡Qué tarde! ¡Pasa la línea! ¡Pasa la línea! ¡Eh, ando! ¡Ando, toquemos! ¡No, toquemos! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien, bien, bien, bien! Yo ahorita las publico en mi Instagram, se llama Área de Gol. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!